En este encuentro se ha decidido constituir la Mesa Técnica contra la Violencia de Género, así como se ha dado cuenta del informe de situación elaborado sobre el Protocolo de Coordinación para la Prevención de Estalacra Social en Algeciras, en la que han participado junto a la Delegada de Igualdad y Bienestar Social, Paula Conesa, otras delegaciones municipales, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, miembros de la Judicatura, unidades especializadas en violencia de género, atención a mujeres y menores y personal del Área de Gestión Sanitaria del Campo de Giraltar Oeste. También fue aprobada la propuesta presentada por el Centro Municipal de Información a la Mujer para que pasen a formar parte de la Comisión del Recurso de Emergencia de Algeciras y del Equipo de Atención a las Mujeres de Salud. Finalmente, el Centro Municipal ha informado de las actuaciones realizadas por este Departamento del Ayuntamiento con cargo a los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y con el Punto Violeta. Gracias por ver el video.